Es que no es solo un nuevo pase, o skin recompensa de clasificación. Como han dicho por ahí, al parecer quieren que el juego los tenga media hora en la pantalla de inicio, omitiendo anuncios de ruletas y cajas. Pero creo que esto no pasará, ya que la principal forma adquisitiva de ingresos económicos para el juego es por medio de las suscripciones. Y si, hay más de 100 puntos, con mucho contenido, no son skins pero si mejoras para el juego y demasiadas cosas nuevas para la temporada 2 de Arena BreaCode Global. Y entre ellas muchas mejoras al juego, algo que ha gustado mucho a los jugadores, como mejoras al muñeco de trapo, como ya había comentado en un anterior videíto. Pero en general mejoras a muchas animaciones como la de escalar, y a los movimientos del personaje. También muchas correcciones a errores, y mejoras en la optimización. Aparte muchas armas nuevas, nuevo mapa, y nuevas locaciones en Cresta del Norte. Y algo en lo que quiero hacer énfasis y que es muy importante. El apartado, ajustes de equilibrio. Esto básicamente son los nerfeos y mejoras a muchas armas, armaduras, y elementos tácticos, incluso equilibrios al funcionamiento de la IA ósea, los bots acá conocidos como militares. Y quiero destacar algunos puntos. Como un nerfeo generalizado a las granadas de fragmentación, todas han recibido una disminución de alcance del daño letal progresivo. Pero ojito, no es como en muchos vídeos he visto, que dicen que le bajaron al daño. No es así. Es una reducción al rango letal. Lo otro a tener en cuenta en cuanto a este tema, es que las armaduras de alto nivel, han obtenido mejor resistencia a las granadas de fragmentación. Entonces puede haber una confusión. Pero si la granada te cae cerca, te matará de inmediato si no tienes armadura o una de nivel bajo. También le pusieron un poco más de tiempo de mecha, esto quiere decir que tardarán más en explotar. Una que si recibió mejoras es la monotop, ahora hará más daño a los pies. Otro punto destacable es, ajustes realizados en la amplitud del movimiento de la cámara cuando se disparan F2000, VSBS, AR57, MDR y MPX. Ya saben que estas son armas muy estables. Pero este ajuste no creo que se vea reflejado en retroceso, pero si en una mayor sensación de inestabilidad y control al retomar fuego inmediato. También tendremos una disminución a la velocidad de disparo, de la pistola G18C. Ya saben que esta pistolita estaba algo rota, a corta distancia. Pero ojo de las nuevas armas, viene algunas muy fuertes. Otro punto a destacar es, gasto de resistencia al subir cuestas o colinas, y al subir escaleras, este gasto de resistencia se aumentó ligeramente. Lo cual es lógico ya que uno se cansa más al subir terrenos inclinados. Otra cosita que hay que tener en cuenta, es también habrá más gasto de la resistencia en la parte superior del cuerpo, o sea de las manos, cuando disparemos armas de alto calibre. Como podría ser la, AX50, entre otras. Esto que quiere decir, pues que será mucho más difícil estabilizar el arma para disparos continuos ya que el personaje se cansará más rápido. Otra cosa que debes saber, es que las armas altamente modificadas, tendrán una reducción de estabilidad al saltar y disparar. Esto quiere decir que será más difícil darle al enemigo, cuando saltamos y le disparamos, modo ruseo Call of Duty, esto si lo hacemos con armas muy pesadas, y esto es muy lógico. Hay muchos más temas, demasiados cambios interesantes, como múltiples ajustes a mucha munición, ajustes de sonido, etc. Pero quise comentar algunos. De todas formas si estás participando en el servidor de prueba, ya debiste haber leído esto. Y creo que esto es un documento público, y hay acceso para que todos lo lean. Pero si no es así dejaré el pdf.